Paulina Dávila, novia de Juan Pablo Medina, dedica un emotivo mensaje al actor. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. Esta semana fue cuando el actor Juan Pablo Medina decidió abrir su corazón a México y al mundo entero al romper el silencio y dar a conocer cómo fue que perdió su pierna hace algunos meses. El actor relató en una entrevista muy emotiva cómo fue el proceso que vivió ante esta pérdida y cómo es que ahora ya se encuentra recuperado emocionalmente. Entre las cosas que aseguró Juan Pablo fue que su novia la actriz Paulina Dávila fue una de las razones principales por las que logró superar este amargo momento pues ella fue una de las personas que le dio ánimo para salir adelante y tomar este reto con valentía. Por lo que ahora que Juan Pablo ya se abrió al público en general, Paulina publicó unas imágenes al lado de Juan Pablo en donde ya sale él abiertamente luciendo su prótesis. En estas imágenes Paulina publicó el siguiente mensaje. Todo va a estar bien, todo iba a estar bien, todo está muy bien, lo más lindo de la vida es poder vivirla. Dicho mensaje de aliento para su novio ha sido aplaudido por los seguidores de Juan Pablo. Cabe señalar que a pesar de que Paulina siempre estuvo cerca de Juan Pablo, ella siempre respetó la privacidad y los momentos de su novio y prefirió no hablar del tema sobre su estado de salud y esperó hasta que él decidiera abrirse y hablar con su público de esta penosa situación de salud que tuvo que vivir.